TVE ha vuelto a ser acusada de manipular a los espectadores con gráficos erróneos En esta ocasión, fue en el canal 24 horas donde se pudo ver un gráfico que podía confundir a los espectadores dando a entender que la incidencia en Madrid está disparada en estos momentos, lo cual no es del todo cierto. En el gráfico emitido este domingo, se puede ver cómo TVE informaba de la incidencia del coronavirus en Madrid por cada 100.000 habitantes. El gráfico debía mostrar que la incidencia en Madrid va a menos, pero TVE emitió un gráfico en el que situaba la incidencia de 784.41 por cada 100.000 habitantes después del 23 de octubre, cuando la incidencia era de 421,62 por cada 100.000 habitantes, confundiéndose a quienes no estuvieran atentos al error en el orden de las fechas. Obviamente, la columna correspondiente al 29 de septiembre debía estar situada después de la del 18 de septiembre, pero TVE la colocó después de la del 23 de octubre, lo que ha provocado multitud de críticas a la radio televisión española. No es la primera vez que TVE es acusada de manipular con gráficos incorrectos. El pasado vera, publicó dos gráficas erróneas que no mostraban la realidad tal y como era. El primer gráfico polémico estuvo relacionado con la caída del PIB en España. TVE situó a la misma altura la caída del 2,6% del PIB tras la crisis económica de 2008 que la del 18,5% en el segundo trimestre de este año. Si ese garrafal error no era suficiente, TVE volvió a publicar otro gráfico que inducía al error al hacer creer que el PIB caía en España lo mismo que en Alemania y menos que Francia e Italia.